Vamos a Príncipes de Cristo y dúo Amor de Cristo con la Biblia y dice así Vive Jehová Desde Honduras para el mundo La Biblia surca, los tiempos, las enades Y en su voz no dice lo que ha de suceder Qué maravillas que Dios haya sellado En un tan solo libro su ciencia y verdad En la agonía de un mundo que perece La Biblia prevalece como un pano de luz Milumbra, vida, esperanza y salvación Parence bien nueve la fuente del saber Para mi alma la Biblia es el espejo Le llame de un reno como un hijo de Dios Para la iglesia la Biblia es el escudo También es la bandera de la Madre Ascendida